¡Gracias, gracias, querido público! ¡Son sensacionales! Hoy hablaremos de un tema fascinante, la nutrición. Comenzaremos con una pregunta del público. Yo he probado todas las dietas. Y simplemente, no bajo de peso. ¿Qué me recomiendan? ¿Ya probaste la dieta de bichos y té verde? Dicen por ahí que es una maravilla. Bueno, actualmente se habla mucho de la alimentación. Y se dan a conocer todo tipo de dietas y recomendaciones para bajar de peso. Pero la nutrición es mucho más que tener una buena figura. Desafortunadamente, la mayoría de las personas desconocen lo que realmente sucede en su cuerpo después de ingerir sus alimentos. ¡Danos una probadita de ciencia, doctora! Seguramente han escuchado la frase, ¡Somos lo que comemos! Epigenio, ¿qué fue la última que comiste? ¡Eso lo explica todo! A lo que me refiero es que nuestros cuerpos necesitan un constante suministro de materia prima y energía para crecer, renovarse y hacer todas las actividades de nuestra vida. Esta materia prima y energía la obtenemos de la alimentación. ¿Podemos decir que al comer estamos convirtiendo parte del medio ambiente en nuestros cuerpos? Así es. Y es a través del metabolismo que transformamos lo que ingerimos en sustancias que conforman nuestro cuerpo. De los alimentos obtenemos carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Los cuales son absorbidos por nuestras células para utilizarlos en múltiples funciones vitales para nuestro cuerpo. El metabolismo está determinado por nuestra edad, complexión, actividad física y, por supuesto, los genes. Los genes le indican a las células qué nutrientes deben asimilar y qué otros deben desecharse. ¿Desecharse? ¿Te refieres a la popó, doctora? Sí, la popó. ¡Ay, doctor, que con no nos desvíes el tema! ¡Ah! Solo quería oírla decir ¡popó! Nuestros genes poseen el instructivo para que se efectúen los procesos metabólicos dentro de nuestro cuerpo. El ambiente afecta a nuestros genes, sobre todo a nivel epigenético. En otras palabras, los genes determinan cómo asimilamos lo que comemos. Pero lo que comemos también puede tener una gran influencia en nuestros genes. ¡Y no olvidemos la actividad física, chatos! ¡Échale ganas, epigenio! La actividad física acelera nuestro metabolismo y regula las etiquetas epigenómicas. Actualmente, existen grandes problemas relacionados con la mala alimentación. En México, el 14% de los niños entre 5 y 14 años de comunidades rurales padece desnutrición. Lo cual significa que no reciben los suficientes nutrimentos para cumplir sus funciones básicas. Estos niños tienen más probabilidades de sufrir anemia u otras enfermedades peligrosas. Por otra parte, ha habido un alarmante crecimiento de la obesidad. Se estima que el 39% de la población presenta sobrepeso y un 13% obesidad. De hecho, México es el país con más casos de obesidad infantil. Este panorama es terrible, ya que tener un exceso de grasa aumenta la probabilidad de padecer enfermedades no contagiosas como... Problemas cardiovasculares, diabetes, desórdenes musculoesqueléticos y algunos tipos de cáncer. En el caso de los niños y niñas, el sobrepeso y la obesidad causan dificultades para respirar. Una tendencia al aumento de fracturas, presión arterial, enfermedades cardiovasculares, propensión a la diabetes y efectos psicológicos. También se ha visto que padecer obesidad desde la infancia aumenta la probabilidad de seguir padeciéndola de adulto, de presentar alguna discapacidad e incluso de tener una muerte prematura. Una persona obesa puede presentar problemas de desnutrición, pues el tener grasa no garantiza tener los demás nutrimentos que el cuerpo necesita. ¿Y por qué hay tantos humanos obesos? ¿Acaso sus genes están defectuosos o qué? No es así precisamente, Dr. Gecko. Nuestros genes sacan el mayor provecho de los recursos disponibles, lo cual fue muy benéfico para nuestros antecesores. Imaginemos el mundo hace 70.000 años. Conseguir comida era una tarea difícil. Las células maximizan el uso de los nutrimentos. Los carbohidratos, que no son utilizados en el momento, son convertidos en grasas y almacenados para ser usados en una época de escasez. De hecho, los humanos con una mayor capacidad de almacenar grasas tenían mayores oportunidades de sobrevivir a una temporada de sequía o a un invierno largo. Nosotros somos los descendientes de esos individuos. Los geckos almacenamos la grasa en nuestras colas, pero siempre las mantenemos en forma. Nuestra genética no ha cambiado mucho desde entonces. Sin embargo, nuestro estilo de vida sí. Antes, conseguir calorías representaba un gran esfuerzo físico. Ahora, es muy sencillo. De hecho, en sociedades urbanas tenemos acceso a porciones excesivas de comida saludable, pero también estamos constantemente rodeados de comida con altos niveles calóricos. Como la comida chatarra. Así es. Actualmente consumimos una gran cantidad de alimentos con pocas vitaminas y fibra, pero con una gran cantidad de azúcares y grasas. Y al tener una vida sedentaria, la energía permanece almacenada en nuestro cuerpo. ¡Un momentito! Si ustedes son fanáticos del dulce como Epigenio, déjenme les digo que una dieta alta en azúcar aumenta las probabilidades de padecer enfermedades como diabetes y reducir su esperanza de vida. Tranquilo, Epigenio. De todas formas, la esperanza de vida de una mosca de la fruta es de tan solo 25 días. Pero si consume solamente las calorías necesarias, puede llegar a 35. Y ustedes que no son moscas, comiencen a comer sano. Bien dicho, Dr. Gecko. A ver, doctora, explícame esa manía que tienen los mamíferos por tomar leche. El día que yo me tomé un vaso de leche, me dio una diarrea explosiva, que mejor de te cuento. ¡Ay, Dr. Gecko! Bueno, es que los humanos somos los únicos animales que consumimos leche después de la infancia. Es cierto. Yo también sufro de diarrea explosiva. Nosotros digerimos la leche cuando somos bebés gracias a una proteína llamada lactasa, la cual dejamos de producir cuando somos adultos. Pero se estima que una tercera parte de la población mundial posee una mutación que les permite ser tolerantes a la lactosa toda su vida. ¿Y al resto les da diarrea explosiva? Sí, Dr. Gecko. Esta proporción varía mucho geográficamente. Las comunidades que han tenido una larga relación con animales productores de leche suelen tener un mayor porcentaje de tolerancia. En México depende de la región y del origen étnico de cada persona. Epigenio, estos mamíferos tienen unas manías muy raras. Cada grupo poblacional tiene una forma muy particular de relacionarse con la alimentación. También, de forma individual, existen grandes diferencias. Otro factor son los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. ¿Sabías que existen casi el mismo número de bacterias y células dentro de nuestro cuerpo? ¡Alrededor de 40 billones! ¡Báctala! No podríamos sobrevivir sin esos microorganismos, ¿eh? Ellos nos ayudan a digerir los alimentos y asimilar las sustancias nutritivas. También ayudan a regular el sistema inmunológico y prevenir el crecimiento de los patógenos. La suma de estos organismos se les llama microbiota. Y lo fascinante de ellos es que posee su propio genoma. El cual interactúa con nuestro genoma de manera que apenas comenzamos a comprender. ¡Fascinante! ¡Vayamos con la invitada de hoy, la doctora Liz Tejero! ¿Podría decirnos qué tipo de alimentación deberían llevar los mexicanos, de acuerdo a su genotipo y microbiota? Bueno, en México consumimos una variedad muy grande de alimentos. Es bueno que tengamos una dieta variada. Y en esa variación es importante el tomar en cuenta que haya cereales, frutas, verduras, alimentos de origen animal para quienes los quieran consumir. Y desde luego también tener presentes nuestros alimentos tradicionales que tienen muchas propiedades benéficas. Hay que recordar el consumo de frijol, de nopal o el chocolate que de origen es mexicano. Y todos estos alimentos en equilibrio van a contribuir a tener una dieta recomendable. Debemos preocuparnos por nuestra alimentación siempre. Pero también debemos de procurar consumir alimentos que nos gusten. Una cosa más, doctora. ¿Cuál es su platillo favorito? Pues los nopales con queso y aguacate. El mío es el cóctel de ostión. En Acapulco lo preparamos con cebollita, tomatito... ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ...lito verde... ¡Mmm! Pero bien picadito para que no pique. Aguacate, un chorrito de limón... ...y solo una pizca de sal. ¡Oh, ya me dio hambre! ¡Ya apaguen eso y vámonos a comer, órale! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!